Y qué pasó con todo lo que tú me decías, que yo era tu perro el que te humedecía, hacíamos la mola hasta que amanecía, dándote la vela que te merecía. México, Estados Unidos, mexicanos, chile, personas que me han embargado, todo está por ahí mentir. Micanería, róbame un día, oye, hoy es un buen día, pasó una loquera de esas que sabemos y salí de la monotonía. Tengo lunes y malten libre, y tú nunca decidas, si fuiste hombre una vez, no sé por qué te escogía, no puedes negar, ni dicen jolar, que ese culo es mío. Tengo lunes y malten libre, y tú nunca decidas, si fuiste hombre una vez, no sé por qué te escogía, no puedes negar, ni dicen jolar, que ese culo es mío, que tampoco puede olvidar, pero decidas, ¡Suscríbete al canal!